que está desde el Colegio Santa Rosa de Lima. Adelante, Joani. Adelante. Muchísimas gracias. Así mismo es como han adelantado y me encuentro en el recinto Santa Rosa de Lima, aquí en San Francisco de Macorís. Como parte de esta cobertura especial, Tu Voz, Tu Voto, Telenor 2024, llevando todas las incidencias de lo que ocurre durante hoy, domingo 18 de febrero, elecciones municipales, donde la población tiene la responsabilidad de elegir democráticamente. En este momento me encuentro con el éxito Paula y quiero preguntar acerca del panorama hasta esta hora de la mañana. Bien, buenos días a todos. En primer lugar, la democracia hoy se fortalece, se empina hasta la cúspide porque hasta este momento todos los informes que tenemos y manejamos es que el proceso electoral de hoy ha transcurrido hasta este momento en paz, en armonía, en tranquilidad. Que la gente va acudiendo a su centro de votación de manera libérrima. Y además veo que hay una afluencia de votación que no es lo usual en estos procesos municipales y distritales a los colegios electorales. De manera que tenemos la certeza que será un proceso transparente, cargado de equidad, será un proceso justo porque la Junta Central Electoral lo ha garantizado una y mil veces. Y todo indica que así es porque todos los partidos políticos del sistema han estado consono, abrazado a la Junta Central Electoral, siempre algunos atispos, algunos conatos de protesta o de inquietud o de preocupación, pero eso es natural, son juegos de intereses, son intereses encontrados, hay una confrontación, hay una competencia electoral y eso también no es ajeno a este proceso. De manera que aquí en San Francisco de Macorís, la región del Cibao, la región noreste, la información que tengo es que el proceso va transitando, caminando muy bien y eso dice mucho del dominicano y dominicana que quiere vivir en paz. Le agradecemos al éxito, Paula, y la exhortación que hace a la población como parte de este proceso. Algo que agregar. Y decirte que estamos representando en todo este proceso como presidente al Vitan al Partido Humanista Dominicano, PCHD, y apoyando los candidatos que tienen que ver con la alianza. Ahí está, muchísimas gracias a el éxito, Paula. Ese es el panorama, a mi espalda observan ustedes la cantidad de votantes que acuden a este recinto electoral ubicado en el Colegio Santa Rosa de Lima, aquí en San Francisco de Macorís. Fuera de cámara hemos conversado con algunos de ellos, más adelante vamos a ampliar la información que expresan que este proceso en este recinto se desarrolla con absoluta normalidad. Es todo lo que tengo por el momento, yo regreso con ustedes a la cobertura, a Tu Voz, Tu Voto, Telenor 2024. Gracias, Giovanni Paulino desde el Colegio Santa Rosa de Lima. Bueno, es una constante.